¿Es usted de las personas que compran neumáticos por el precio? Si es así, le recomendamos que preste atención a la siguiente nota. Como ya sabemos, los neumáticos son el punto de contacto entre la carretera y el vehículo. Esto significa que las llantas son el intermediario de los efectos de la carretera sobre el vehículo en caso de ondulaciones, baches o irregularidades, y también son el intermediario de los efectos del conductor y el vehículo sobre la carretera. Que implica las fuerzas de frenado, de aceleración, fuerzas laterales y de dirección. Por lo tanto, en materia de seguridad, los neumáticos deben ser robustos ante las exigencias externas, así como tener suficiente agarre y adherencia. Fuimos invitados por el Instituto Independiente de Certificación Alemán Tutsut para realizar un test comparativo entre cuatro tipos de neumáticos. Con 150 años de experiencia, este instituto es uno de los más confiables y prestigiosos del mundo. Para ello viajamos al Automotive Testing Papenburg en Alemania, uno de los centros de pruebas más importantes de Europa y que se ubica en un terreno de 850 hectáreas con 13 pistas de diferentes características. Para el test, comparamos el rendimiento de los neumáticos Michelin Primacy 3, el Bridgestone Santuranza ER300, el Goodyear Efficient Grip Performance y el Pirelli Cinturato P7. Todos ellos se consideran en el mismo segmento y se evaluaron bajo las mismas condiciones para que la prueba fuera lo más confiable posible. A bordo de un Volkswagen Golf de 1.4 litros, el grupo de periodistas latinoamericanos se dividió en grupos de tres. Uno a uno fuimos realizando los test con todas las marcas de llantas seleccionadas. El frenado en mojado debía realizarse a una velocidad de 80 kilómetros por hora hasta detenerse por completo, registrando la distancia de frenado con cada neumático. En promedio de frenado indicó que la Michelin frenó 1.1 metros antes que su seguidor más cercano, el neumático Pirelli. La segunda prueba también fue de frenado pero en seco. En esta ocasión debíamos de detener el vehículo a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Los resultados fueron más contundentes. El auto con Michelin frenó 2.7 metros antes que su más inmediato seguidor, nuevamente el Pirelli. La prueba de adherencia lateral la realizamos con el control de estabilidad desactivado. En un círculo de 42 metros, se nos contabilizó el tiempo por vuelta para llegar a la conclusión de que la Michelin circulaba entre 17 y 17,5 segundos a una velocidad constante en curva de 55 kilómetros por hora. La Pirelli entre 17,9 y 18,1 segundos a 53 kilómetros por hora. La Pirelli entre 18,5 y 19,3 segundos a 50,4 kilómetros por hora. Y la Bridgeton de 19,6 y 19,7 segundos a 48,4 kilómetros por hora. Es decir, la Michelin nos permitió ir a una mayor velocidad y registrar el menor tiempo. El test de robustez fue hecho por los pilotos de Tutsut y midió la resistencia de los neumáticos al pasar agresivamente por una barra metálica, con un ángulo de impacto de 30 grados y una presión de 1,9 bar. Los resultados que el neumático Michelin tuvo indicaron una deformación lateral al pasar a 47,5 kilómetros por hora y una pérdida de aire a los 50 kilómetros por hora. El Bridgeton tuvo un corte a los 40 kilómetros por hora y perdió el aire a los 52,5 kilómetros por hora. El Pirelli tuvo una deformación lateral a los 40 kilómetros por hora y perdió el aire a los 50 kilómetros por hora. Y el Goodyear presentó una deformación lateral a los 35 kilómetros por hora y perdió el aire a los 45 kilómetros por hora. Nuevamente, la Michelin ganó la partida demostrando ser más robusta a los golpes a una mayor velocidad. Para complementar, en la actividad también se nos presentaron los resultados de los test de durabilidad realizados por el Instituto Independiente Alemán, DECRA. La auditoría comparó los mismos cuatro tipos, marcas y modelos de neumáticos en un recorrido urbano durante 32 días para un total de 11,148 kilómetros. Los resultados arrojaron que el Michelin Primacy 3 presentó una durabilidad de 19% más con relación a la media de todos los neumáticos. El Pirelli y el Goodyear son los segundos más duraderos con 87% y el Bridgestone se ubicó de cuarto con 61%. Definitivamente, a la hora de comprar neumáticos, la seguridad debe ser prioridad. En situaciones de emergencia, un neumático puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.